Cruz se eleva al jardín derecho entre Ray y Centerfield, allá está en lo profundo capturando Stanton y cómodamente empieza y corre desde la tercera anotó a Redondo, Peña avanzó hasta la tercera base y México anotó la primera en allá del encuentro. Lento por segunda base, Phillips en combinación con Hosmer por la vía 4-3 y González trae la segunda para México. Conecta al Titán González a lo profundo, allá van los jardineros, la pelota lejos de aire contra lo más alto de la pared cruza por tercera, viene para la goma, anota en carrera y van a esperar en la tercera allá a Adrián González. Fue Honrón, en definitiva fue Honrón, lo están sentenciando allí. La línea de Wright hacia el jardín derecho anota en carrera a Brandon Phillips y aquí están los Estados Unidos respondiendo abiertos a disparos pero... Está de nuevo la señal desde el Sheffield, está en cuenta completa con hombre tercera y que está la conexión de Cruz al jardín izquierdo bien ubicado, Brown captura, en físico reviene desde la tercera a Redondo y anota en carrera el segundo patazo de sacrificio. En dos y dos, el rolling por primera base, allí lo tiene González, pisa la almohadilla y ganó México. Victoria para la selección mexicana ante los Estados Unidos, con pizarra de cinco carreras por dos. Lo celebra la selección mexicana, lo celebra allí el abridor del encuentro Giovanni Gallardo.